¡Vámonos a Gran Canaria! Fue con un equipo de 4 compañeros más Comenzó participando Bueno, pues como saben ustedes Parecido a esos campeonatos virtuales Parecido a la Play Y llegó a Alemania Y ganó en la competición Pero luego era una serie de cosas Pero vamos a saludarle Kilian, bienvenido a Cronómetro Cero Buenas noches Buenas noches Cuéntanos Kilian, ¿cómo se hace esto? De salir de jugar en la Play en tu casa Echado para atrás A llegar ahora y estar en Alemania Con un coche de competición Que además ganaste la competición Pues bueno, no gané Pero llegué a la final europea Que al final era un gran objetivo para nosotros Ya que salimos del virtual Y estar entre los 100 mejores pilotos de Europa Pues es un sueño Cuando sales de un terreno Pero en la competición en sí Sí ganaste Lo que pasa es que luego Era una serie de cosas Que el jurado tenía que votar Y me imagino que sería pues mecánica Saber inglés, no sé qué Pero en la competición Con el volante en la mano No te ganó nadie, ¿no? Ah, sí, eso sí Ah, sí, eso sí Pasé como número uno del mes Ahí no hay equipo Lo dice Cristina Televidente de Cronómetro Cero Quedé primero del mundo Cuéntanos, ¿cómo empiezas tú? En la Play Luego te inscribes a estos rallies virtuales Pruebas de montaña Quedas campeón de España Campeón del mundo Vas a esta prueba en Alemania En Hamburgo Donde había un premio Que era participar en el 2023 Dentro del campeonato del mundo Junior, Dios mío Un chiquito de Aruca De 19 años Cuéntanos cómo Cómo va ese paso llegando Y qué te dice Y cómo llegas a ese final, ¿no? Pues nada Todo empezó por Unos simuladores aquí en la isla Que fui Fui a probarlos Se me dio bien Y entonces el chico que Que tenía los simuladores Me dijo que me compran un simulador Que podía Podía llegar a ser alguien Y nada Todo empezó por ese chico Empezamos a inscribirnos En distintas pruebas Y en 2019 Bueno, 2018 Era la primera vez Que competía Quedé campeón de España De la R4 Con un Evo 9 Después de 2019 Intentamos El campeonato El supercampeonato de España El cual lo Lo ganamos también El supercampeonato de España Y luego Nuestro siguiente paso Era otra vez Hacer el supercampeonato de España Y se nos presentó Donde era ¿Cómo te manejaste ahí A la hora de llegar ahí? Decir No, no Yo nunca he hecho un rally Yo no he hecho un eslaro Nunca he cogido un coche De competición Y te pones el casco Y te subes allí ¿Cómo te sentías Entre pilotos Que ya participan? ¿Cómo te sentías ahí, Kilian? Bueno, al final Bueno, al final Pues me sentí uno más Ya que El coche era bastante Distinto A lo que es un carcross normal Era un coche Un poquito Distinto de llevar Entonces Casi que me vino Bien El no tener Tanta práctica Sobre un carcross Ya que La práctica que había tenido Fue unas horas En el circuito De 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 La Isla Canaria Por parte de De la FAL Me ha ayudado bastante Y Luego Viajábamos a Portugal A unos entrenamientos Con Con Rally King Spain Y la Real Federación Española De Automovilismo Junto con Con Ares Raza Y Y La verdad que Pues La poca preparación Que pudimos tener Antes del evento Nos fue Nos fue genial Y Sí Al final Mucha gente No conocía Ni Donde estaban Las islas Pero bueno Creo que Llegando a la final Igual Es hecho Que lo conozcan Un pelín Bueno y que bien Estaba pendiente De ti La Federación De Las Palmas El cabildo De Gran Canaria Del deporte La isla europea Del deporte Desde el consejero De deporte Estaba pendiente De ti Estaba pendiente El vicepresidente Y el presidente De la Federación Real Española De Automovilismo Estaba pendiente De ti De los cuatro Que iban contigo Que bonito Que orgullo Para ti Saliendo desde De ese pueblo Tan bonito Donde tantos pilotos Han salido de Aruca Al final Hacen que sea Importante Entre comillas Y la verdad Que nada más Que tengo Palabras de agradecimiento Ya que Han estado Por mí Y para mí Durante Este trayecto Y esta Gran experiencia Y es más El presidente De la Federación Española Pues viajó El sábado Cuando ya Habíamos clasificado Para la final Europea Y viajó A Alemania A ver A terminar De ver La final Kilian Nos encanta Lo que has hecho El fin de semana Tú sabes Cómo se vive Canarias El mundo del motor Me encanta Porque eres uno De los que está Animando ahora A muchos chiquillos Que están ilusionados Con el tema De llegar algún día A coger un coche De competición Y que ahora Lo están haciendo Pues también A través de los Campeonatos virtuales Y me alegra mucho Hablar contigo Estamos viendo Imágenes De ese circuito Y vuelvo a lo mismo Qué bonito Representar a tu isla La isla europea Del deporte Gran Canaria Representar a la Federación De Las Palmas Que estuvo pendiente De ti en cada momento Representar a España También dentro De esa prueba Y bueno Que muy pronto Estaremos por Gran Canaria Para conocerte Y para hacerte Una entrevista Contigo en directo Pero nos ha encantado Sabes que El Cronómetro Cero Es el programa Que lleva 28 años En antena Tú lo habías nacido Y ya estábamos nosotros Haciendo televisión Y esta noche Con este reportaje Estoy seguro Que aquellos chicos Que algún día Quieren llegar a ser pilotos Y a los padres Le dicen Papi no estoy jugando A la Play Estoy en un campeonato virtual Le estoy ganando Un tipo de Estonia O del otro lado del mundo Yo creo que es interesante Por cierto El que te ganó Ya era piloto antes Había competiciones Y de dónde era Me he equivocado yo Era de una parte De esa de Estonia Creo Sí, era de Estonia Y sí Tenía una pequeña Experiencia real ya Entonces Nos jugaba Con un poquito de ventaja Y Pero bueno Al final Luchó también Por estar ahí En esa final El jurado decidió Que era el piloto Más completo Para completar Una temporada Del WRC Y entonces Pues Mucha suerte Para él En esta temporada Y tú A seguir luchando Por ello Porque ahora Se te votarán Los pilotos Para que Probarte aquí en Canarias Dentro del equipo Del Copiesport O Autolaca Si estás buscando Un piloto O que se decidan Ya otras marcas A tener Coches aquí Un piloto oficial Como tú Con solo 19 años Que tiene carnet De conducir Pero que no se había subido Nunca En un coche De competición Es tremendo Kilian Quedan muchas cosas Para hablar contigo Pero tenemos esta noche Una tertulia de montaña Que queremos hablar Con los organizadores Desde que vayamos A Gran Canaria Vamos a saludarte Y hacerte una entrevista Ahí personal Y conocerte un poquito más Pero felicidades Por lo que has logrado Por llevar el nombre De Aruca De Gran Canaria De España A nivel mundial Donde le ganabas En la competición Pero te ganaban En otra serie de cosas Este chico Y al final Perdiste Un puesto De piloto oficial Para poder luchar Por el campeonato Del mundo Junior Dios mío Que premio más bonito Kilian Ha sido un placer Saludarte aquí En Cronómetro Cero Buenas noches Buenas noches Gracias 19 años 19 años Cristina Qué bonito Nunca Un coche de competición Y de repente Llegar y encontrarse En esta final En Alemania Yo quería felicitarle No solo por eso Por lo que ha conseguido Sino por lo bien Que habla Cómo se expresa Qué adulto parece Qué maduro Felicidades Kilian También por esa parte Porque no es fácil Tener 19 años Estar donde te estás moviendo En ese mundo Y hablar tan bien Tan claro Expresarse tan Perfectamente bien Vamos con un tanto de vocabulario